Noticiero El Vigilante Luto en la farándula, nuestro corresponsal nos da la información El actor británico Michael Campbell, que interpretó a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter y ganó 5 baftas, falleció a sus 82 años, fue anunciado este jueves 28 de septiembre por su familia Noticiero El Vigilante Gracias por ver el video